Hola, bienvenidos. Soy Beatriz Romant y en este vídeo os voy a hablar de la estrategia de la Unión Europea para aprovechar el potencial de las energías renovables marinas. Para empezar, el término tecnología renovable marina abarca una serie de técnicas de energía limpia que se encuentran en diferentes fases de madurez. En primer lugar, tenemos la energía eólica marina, visiblemente muy similar a su homólogo en tierra. Existen dos tipos, las turbinas eólicas fijas y las eólicas flotantes. Actualmente, las turbinas fijas son las únicas que se han desplegado comercialmente. En segundo lugar, encontramos la energía oceánica, la cual abarca las distintas tecnologías que aprovechan la energía del mar. Los tipos de energía eólica marina se distinguen por su funcionamiento, pero el aprovechamiento energético es el mismo, el viento. En contraposición, los tipos de energía oceánica difieren tanto en el funcionamiento como en el aprovechamiento energético. Así, podemos distinguir entre la ondimotriz o energía de oleaje, la mareomotriz o energía de las mareas, la energía maremotérmica y la energía de gradiente salino. Las dos primeras están en la fase de desarrollo tecnológico, mientras que las últimas siguen en la fase inicial de investigación y desarrollo. Por último, hay otros dos tipos de energía que están en la primera fase de I más D, que pueden ser prometedoras. Estas son los biocarburantes de algas, como el biodiesel o biogás, y las instalaciones fotovoltaicas flotantes. Antes de profundizar en la estrategia, es preciso aportar un poco de contexto. En 2019, la Comisión Europea publicó una comunicación llamada el Pacto Verde Europeo, el cual abarca una serie de políticas climáticas que buscan transformar la economía europea para que sea a su vez eficiente climáticamente y competitiva. Para ello, la Comisión prevé que su paquete de propuestas Fit for 55 pueda reducir las emisiones netas de carbono de la Unión, relativas a los niveles de 1990, en al menos un 55% para el 2030. Para conseguir este objetivo, la Unión Europea debe ampliar la cuota de fuentes de energía renovable. La estrategia para aprovechar el potencial de las energías renovables marinas, junto a las demás estrategias energéticas del Pacto Verde, tiene un rol importante en la consecución de este objetivo. En lo que respecta a la estrategia, los objetivos iniciales de la Unión Europea eran disponer de una capacidad instalada de al menos 60 gigavatios de energía eólica marina y de al menos un gigavatio de energía oceánica para 2030. Sin embargo, los recientes compromisos de los gobiernos de la Unión Europea suman una capacidad instalada de energía eólica marina de 160 gigavatios. A mediados de 2022, la capacidad instalada de energía eólica marina no alcanzaba los 30 gigavatios, lo que significa que los Estados miembros solo tienen siete años para aumentar la capacidad instalada total de la Unión Europea en un 463%. Para lograrlo, la Comisión propuso un marco de actuación, del cual podemos deducir tres elementos clave. La cooperación transfronteriza, la protección de los ecosistemas marinos y el crecimiento económico. En primer lugar, la cooperación transfronteriza es una parte imprescindible del éxito de esta estrategia. Para lograr una expansión significativa de la energía renovable marina, el desarrollo y la planificación de una red marítima debe ir más allá de las fronteras nacionales y abarcar toda la cuenca marítima. Por ello, los Estados miembros deben adoptar un enfoque coordinado y establecer conjuntamente objetivos ambiciosos para el despliegue de energías renovables marinas en cada cuenca marítima. Dado que la mayoría de las cuencas marítimas ya cuentan con mecanismos de coordinación regional, como la alianza MED-7 o el CESEC, la Comisión recomienda, en el contexto de cada mecanismo, el uso de un marco de ordenación del espacio marítimo, para armonizar y coordinar el desarrollo de proyectos de energías renovables marinas y futuras redes en alta mar. Por otra parte, la Comisión subraya en su comunicación que todo futuro desarrollo de energías renovables marinas debe ajustarse a la legislación medioambiental y a la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea para 2030. Este exige la ampliación y gestión eficaz de la red de zonas marinas protegidas de la Unión, con el objetivo de ampliar la superficie del 11% al 30% y proteger estrictamente un tercio de la misma. Además, la Comisión espera que las nuevas tecnologías puedan contribuir a minimizar el impacto de la energía marina en el hábitat y las especies protegidas. De hecho, esto ya se realizaba antes de la publicación de la estrategia. Por ejemplo, el proyecto Mermaid dio lugar a varios proyectos pilotos de diversos estados miembros desde el 2012 hasta finales de 2015. El proyecto pudo identificar los beneficios medioambientales de diferentes combinaciones de sistemas de energía renovable marina y de acuicultura. Otro ejemplo interesante es Interreg Fires for MPAs, el cual documentó la interacción entre las zonas marinas protegidas en el Mediterráneo y la economía azul, incluidos los parques eólicos marinos. Además, este proyecto ofrece orientaciones sobre cómo prevenir o minimizar los impactos medioambientales de sectores clave. Por último, la Comisión recuerda en su comunicación que la Unión Europea dispone de una amplia variedad de mecanismos y fondos de financiación para orientar las inversiones del sector privado. Uno de estos programas es InvestEU, que ofrece ayudas y garantías para tecnologías emergentes, apoyando la investigación y la innovación y el desarrollo de infraestructuras y las industrias estratégicas. Por otro lado, la Comisión anima a los estados miembros a hacer uso del Fondo Social Europeo Plus y del mecanismo para una transición justa, para apoyar la inversión en energías renovables marinas con el fin de impulsar la diversificación económica, crear nuevos puestos de trabajo y desarrollar sistemas de reconversión profesional y mejora de las capacidades. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.